Hola amigos, estamos aquí de nuevo en Cocinas en la calle Valladolid número 7 bajo, en nuestro espacio Más Cocina. Hoy nos va a acompañar Natalia Ortega de la Vinoteca San Blas, en la que nos va a comentar cosas muy interesantes de los vinos. Os dejo con mis compañeros. Pues una vez más, como viene siendo habitual cada semana, vamos a hacer un programa de Cocina en Vivo en Vos Cocinas. Y hoy está con nosotros Natalia Ortega. Muy buenas Natalia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Nos vas a hablar de vino, ¿no? De vino, sí. Y de más cosas, me imagino. Pues un poquito de todo, vino y todo lo que se une a la cultura del vino. Nos vas a presentar un vino un poco especial de La Ribera, ¿verdad? Pues os voy a presentar exactamente un vino de mi familia, que ha sido premiado en Estados Unidos. Ha salido en la lista de los top 100 a nivel mundial, o sea, estamos muy contentos. Es buena noticia para Burgos y para el vino en general, ¿verdad? Por supuesto. Pues vamos a contar un poco la receta de hoy, que vamos a acompañar con ese vino, o al revés. Y en breve también nos presentarás con Luis Man, la sección de electrodomésticos. Nos vas a hablar un poco con él de las vinotecas, bodegas para casa, algo que yo creo que es importante. Fundamental. Vamos a empezar un poco a comentar nuestra receta. Esa hamburguesa de atún con verduras o tepanyaki. ¿Conoces el electrodoméstico tepanyaki? Pues no, la verdad. Una plancha japonesa, muy sana, sin aceite, fácil de limpiar, cosa que la gente no lo sabe realmente, y es así. Entonces vamos a comentar un poquito, hamburguesas que me vas a ayudar a hacerlas. Bueno. ¿Qué tal llevas la cocina? Pues no es mi punto más fuerte, pero bueno, perfecta no se puede ser. Pero soy buena comedora, ¿eh? Eso es importante, entonces. Me vas haciendo dos hamburguesas, por favor, de dos o tres centímetros de grueso, y entonces yo voy echando al tepanyaki y las verduras. Vale. Y comento un poco los ingredientes. Simplemente vamos a echar unas verduritas, para luego acompañar a la verdura, pues pimiento rojo, pimiento verde, que nos va a dar color. Y nos olvidamos un poco del queso, del bacon, de las típicas hamburguesas, no de carne. Y en este caso vamos a hacer un poco más variado. ¿Vale? Y con la hamburguesa de atún lo que hemos hecho es cortar muy finamente unos remos de atún, como tenemos aquí. Eso sí, es importante que el cuchillo tenga un filo bastante correcto, que corte bien, para que no se nos pueda machacar lo que es el atún. Es la pena que un producto de esta calidad le podamos estropear por un corte mal hecho. Pues lleva pimientos, como hemos dicho, tomate, cogollos de Tudela, cebolla roja, y vamos a carmelizar también unos tomates cherry, para luego echar en una de las hamburguesas. ¿Vale? Pues yo voy a seguir con esto mientras tú me haces la hamburguesa. ¿Qué tal lo llevas? Bien, perfecto. ¿Qué tal, más o menos? Y mientras hacemos esto a la plancha un poquito, antes de poder montar el plato y charlar un poco más contigo, si te parece pasamos a la sección de electrodoméstico y nos contáis un poco el asunto. Muy buenas, en nuestro espacio de hoy, aprovechando que tenemos a Natalia con nosotros, vamos a hablar de los armarios bodega y en especial del vino. Perfecto. Aquí tenemos un armario bodega, normalmente las vinotecas o armarios bodegas están preparadas para conservar entre 5, 18 o 20 grados. En esta en concreto, que es de una sola temperatura, porque hay armarios en el cual tú puedes dividir en dos temperaturas para vinos blancos o tintos. Entonces, en esta es una vinoteca de 6 a 14 grados, en el cual Natalia nos va a sacar un estupendo vino que nos ha traído. Perfecto, da gusto, la verdad, venir a un sitio donde le dan importancia la temperatura del vino y, bueno, no tengo más que agradecerles que hayamos hecho esta combinación entre los dos. Hoy vamos a catar un vino de 18 meses en Barrica, es una añada del 2004, o sea que sería ya un reserva y, bueno, desde luego la temperatura es fundamental para este vino. Se llama Alfa Espiga y es de bodegas y viñedos Ortega Fournier, de Rivera del Duero, en la zona burguesa. Es una pena que muchas veces tenemos buenas botellas de vino en casa y, por el tema de conservación en una temperatura que no sea adecuada, se nos estropea y no lo saboreamos como realmente deberíamos. Además, habrá ahí restos domésticos de este tipo en el cual tampoco el precio es algo influyente para que nadie nos lo podamos permitir tener en nuestra casa. Desde luego que es casi tan importante como mantener la comida a la temperatura constante, que en el fondo es lo que nos da el frigorífico. Y ya vamos a hablar también de nuestro concurso, ya sabéis que al final del programa a Natalia nos hará una pregunta sobre algo que hemos hablado en el programa y el que mande la contestación a nuestra página web, pues le regalaremos este mes, o secaremos con un recetario en el fenómeno arriñano, en el cual tiene más de mil recetas para que hagamos buenos platos. Muy bien. Y pasamos a la cocina, a ver cómo van las hamburguesas de pescado. Vamos a ver cómo van esas hamburguesas, perfecto. Venga. Oye, a mí me ha gustado la sección que habéis hecho con Luísma con las bodegas, las bibliotecas, lo que nos has contado. Ábrenos el vino que ahora enseguida vamos a tener que... y cuéntame algo más de dónde estáis situados, lo primero. Bueno, pues la tienda, que se llama Asamblás... Asamblás, ¿de qué viene el nombre ese de Asamblás? Asamblás es ensamblar, en el fondo. Y la verdad es que creo que no puede ir mejor el nombre de la tienda y el concepto de la tienda con vuestro programa Más Cocina. También, ¿no? Porque en el fondo lo que queremos es un espacio donde se ensambla todo lo que es la cultura del vino. O sea, estamos hablando de una mezcla, ¿no? Exactamente. Juntar un poquito, ¿verdad? Todo el producto. Pues igual que nosotros, lo que yo te comentaba el otro día cuando charlábamos un poquillo, pues nuestro programa o nuestro espacio se base un poco en el dar ese servicio al cliente más que una cocina, más que un electrodoméstico, ¿no? Vamos a decir, bueno, pues sacar rendimiento electrodoméstico a esta placa, a esta litrocerámica, lo que haga falta, ¿para qué? Pues para decir, voy a cocinar encima de una manera diferente, cada vez mejor, amortizando la compra que he hecho, ¿no? ¿Te parece? O sea, que es muy similar vuestro proyecto en este sentido con lo nuestro, ¿verdad? Pues sí, porque un poco la idea es tanto tener una buena colección de vinos, principalmente vinos del Duero, en donde nosotros nos hemos especializado, no solo Ribera, sino Arlanzas, vinos de Zamora, de Rueda, de Toro, de Arribes del Duero, de Ouro Portugués. Una pregunta de definitiva, ¿de cuántas referencias tenéis, más o menos? Pues en este momento contaremos con unas 200 referencias. 200 referencias de vino. La idea es, no tenemos muchas, porque hay tiendas que tienen muchísimas más, pero la idea es poco a poco, cada mes, ir introduciendo nuevos productos, de manera que nuestros clientes siempre puedan tener, cuando van a la tienda, algo nuevo que probar. Bueno, o sea, que se puede decir que encima, en la zona sur, en Burgos, estamos de suerte, con una tienda, ¿no?, de Assemblats, que tiene ahí de todo, porque ya no solo es vino, hablas de libros también. Exacto. Lo que te decía un poco con ese concepto de ensamblar es, no solamente poder ofrecer una buena colección de vinos, sino todo lo que está alrededor del vino. Accesorios, libros de vino, catas para grupos de gente que les apetece conocer más sobre el vino. Todo lo que te puedas imaginar que nosotros ofrezcamos o que nuestros clientes nos propongan que esté unido al vino. O sea, que entonces podemos organizar alguna cata cuando quieras, por aquí. Cuando quieras. O sea, mejor ensamblaje o Assemblats, que cocina y vino, tampoco puede haber. O sea, que tenemos aquí un buen maridaje. Si te parece, vamos a ir montando el plato. Y mira, yo la idea es hacer dos hamburguesas diferentes. Hay quien le gusta con pan, hay quien no le gusta, le parece un poco pesado, hoy va a ser diferente, ya que es una hamburguesa un poco, digamos, sencilla, aunque es de atún, pero es sencilla en el sentido de que no hemos tenido que hacer una preparación bastante complicada. Vamos a ir poniendo alguna verdurita. Me alegra que hayas elegido una hamburguesa de atún, porque siempre parece que se asocia el vino a la carne. Efectivamente. Los tintos a la carne, los blancos al pescado. Y yo creo que el atún combina perfectamente. Eso, lo que hemos querido hacer es algo diferente. Igual que en nuestras cocinas, intentamos que sean todas diferentes. Atractivas, cómodas, prácticas. Bueno, ¿te gusta? ¿Tienes hambre o cómo vas? Pues es que con el aroma que hay, como para no tener hambre, aunque hubiera venido recién comida, me están dando unas ganas de probar esa hamburguesa. Ahí está, vamos a hacer... Un gollo de trudela. La verdad es que da gusto con estos puntos de la huerta. Impresionantes. Y aquí vamos a ir a... Creo que lo que tienen, una de las cosas tantas que tienen en común el vino y la gastronomía, la cocina, es que con buena materia prima... Verdad que sí. ...sal siempre buena cocina. Se nota. Mira, vamos a dar un toque de... A mí me gustan los aceites. Voy a echar cuatro gotas de aceite de sésamo trufado con trufa blanca. Vamos a intentar hacer una vinagreta. Y hoy vamos a pasar de ketchup, vamos a pasar de mostaza. Aunque ya lleva mostaza la mezcla con atún, una lejera mostaza. Pero con esto va a ser más que suficiente. Muy a tono, además la trufa, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Temporada? La verdad es que sí. Y a mí es un sabor que me apetece. Bueno, yo creo que esta hamburguesa yo creo que podemos ya con ella. Vamos a hacer la otra, que la otra va a ir en plato directamente. Para eso vamos a hacer en este caso una cama, una pequeña cama de verduras también. Cuéntame algo más de tu bodega. Yo mientras estás cocinando me voy a servir una copa de vino porque me está entrando... Unas ganas de tomar un vinito mientras cocinas. Yo quería preguntarte porque yo sé que estuviste en Argentina una temporada. ¿Eso no es cierto? Pues sí, la verdad es que estuve cuatro años. El proyecto nuestro, aunque somos una familia de Burgos, de toda la vida, como se dice en Burgos. Empezamos con el mundo del vino en Argentina. En el año 2000 compramos la finca y en el 2001 hicimos la primera vendimia. Luego vinimos a Rivera del Duero en el 2002. Y bueno, mientras empezamos en Argentina, durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004, pues estuvimos construyendo la bodega y plantando las viñas y haciendo los primeros vinos. Luego ya cuando aquello estaba encaminado, pues nos vinimos a Rivera del Duero a acabar el proyecto de Rivera del Duero. Y luego hemos abierto en Chile, pero yo ya en ese proyecto me he librado porque ya es suficiente con Argentina y Rivera del Duero. O sea que estás liberado pero te gusta lo que estás haciendo en Burgos. Por supuesto, yo luego cuando volví de Argentina y acabamos de Rivera del Duero decidí hacer esta tienda, San Blas. Pues un poco con mi experiencia de haber visitado zonas donde hay zonas de vino, veía que en Burgos no había mucha oferta de tiendas especializadas en vino, donde pudieras encontrar todo sobre el vino. Entonces ese fue un poco mi proyecto. Parte que estás ahora en una zona privilegiada, ¿no? Al lado del museo. Pues la verdad es que estoy en una zona privilegiada. Me gusta la zona sur. Es una zona, aparte del museo, donde hay gente, desgraciadamente, los del sur, porque los del norte no pasan mucho al otro lado del río, pero yo creo que porque se lo pierden. La zona sur verdaderamente es una zona llena de posibilidades. Tienes ahí la cámara delante, invítales a que vengan a la zona sur. Pues les invitamos, que el río hoy ya no es como antes. El río no es una frontera. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, yo creo que con esto hemos terminado nuestro plato. Bueno, qué pinta tiene. Y yo voy a probar un vino contigo, ¿eh? No me lo voy a perder. Te lo voy a servir. He traído una colección de copas. Y mira, este ven, pargadito de tomatitos. ¿Qué tal? Bueno, lo único, recordar a todos los que nos están viendo la dirección, ¿no? De San Blas. Bueno, pues estamos aquí cerquita, en la calle Burgense 12. Somos vecinos, somos vecinos también. Vecinos totalmente, además. Y lo único que nos queda es despedir este programa, pero vamos a hacer la pregunta del buen curso, del sorteo del libro. Esa te la voy a dejar a ti. Pónselo fácil. Hombre, pues pongámoslo muy fácil. ¿Cómo se llama la tienda en la que me pueden encontrar a mí todas las tardes? Perfectamente, perfectamente. Yo creo que tiene un nombre fácil. Fácil porque, bueno, que viene del francés, ¿eh? Se ha adaptado al español, pero está muy bien, ¿no? Bueno, pues vamos a despedir el programa. Muchas gracias por venir, Natalia. Muchas gracias, José Luis, por haberme invitado. Enhorabuena. Queremos repetir contigo que nos cuentes cosas de vinos, secretos de las bodegas y más cosas, lo que se te ocurra. Pues nada, yo llevo solamente tres años y espero llegar por lo menos a los doce que lleváis vosotros aquí. Perfecto, eso seguro. Además, el problema es que el tiempo se pasa volando. Sí, pues espero que así sea. No te despedes. Pues venga, con un vino que nos hace bien maravilloso. No te despedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!